Música Agente Bessa, ¿cómo están? Deseo que todo esté muy bien Conforme les había comentado en el video anterior a este Que estoy grabando ahora Estaba haciendo una prueba, ¿recuerdan? De cómo tener hilo y lana con remolacha Entonces ahora les voy a mostrar Porque ya hice la prueba y ya está O sea, me gustó el resultado Así que ahora voy a compartir con ustedes Vamos a tener esa lana verdecita Un hilo sedificado Un hilo de algodón Y un hilo blanco Fantasía, tiene por ahí unos nuditos, ¿ven? Por acá sí unos nuditos Bueno, nuditos Y vamos a necesitar Por supuesto el hilo que queremos tener Y remolacha Y remolacha Las vamos a... Ni es necesario, pero yo las corté Había más remolacha acá, ¿no? Ya comí las otras Serían... El doble, así serían Dos remolachas grandes Cortadas en cuatro, así hice yo Y las puse a hervir normalmente Como si hubiera una remolacha Con el líquido que quedó de esa hervidura De esa cocción de la remolacha Acá está Con ese líquido es el que vamos a tener Nuestros hilos Puede ser un solo tipo de hilo, gente Por supuesto Yo acá porque estaba probando Entonces hice con varios hilos Y como hice Con todo hice igual Así, ¿ves? Lo junté de una punta a la otra Fui haciendo eso La cantidad que quería Tenir ¿Eh? Más o menos Yo total Como ustedes Hacen los de varios Así fui haciendo Todas las veces que quise Puede ser incluso más grande Corté Corté, gente Y hice un nudito acá en el medio No apretado Un nudito suelto Para después poder desarmarlo Y para que también pueda tener bien ¿Ve? Y lo puse ahí En el líquido ¿Está? Hice lo mismo con este Con este Y con este Lo vamos a dejar A reposar ahí el hilo La lana que queremos Tenir Mínimo cuatro horas Yo dejé de una noche para De un día para el otro O sea, durante toda la noche Reposando ahí ¿Está, gente? Y ahí lo dejamos reposar Todo, todo Por supuesto Eso se puede hacer Con tela también, gente Se puede tener telas así Gente, una vez Que dejamos reposar Mínimo cuatro horas Para que se fije bien El color ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Poner una Cucharita De sal ¿Está? Y Una cucharita De Vinagre Si vamos a tener tela Ahí ya tenemos que poner más Son como Tres cucharas De sal Y tres de vinagre Ahí está Ahí fue más Pero no importa Y Vamos a mover bien Ahí adentro Estará todo El hilo Que queremos Tenir ¿Ven? Lo vamos a dejar así Con La sal Y el Y el vinagre Reposando Mínimo dos horas ¿Está, gente? Si pasa No importa Si queremos que quede más fuerte El color Dejamos más tiempo Yo el mío El otro que hice Lo dejé para la prueba Que yo les voy a mostrar Cómo quedó Yo les voy a mostrar El resultado Lo dejé De un día Para el otro Toda la noche Ahí Y así, gente Eso es como se tiene Repasando Necesitamos Gemolacha Una tijera El hilo Que queremos Tenir Una cucharita Vinagre Sal El líquido De la gemolacha Para Y eso es, gente Ahora les voy a mostrar El resultado Ya Ahí viene Miren, gente Acá tenemos El resultado De los hilos Y la lana Tenida Con Remolacha Vean Ese es un verdecito Ese verde Quedó así Quedó más oscuro Quedó como una especie De verde musgo ¿Verdad? Vamos a ver Ese otro Ese es un verde Un celeste Un celestito Ahí por ahí Tira verde Pero es celeste Vean Vean El resultado Es edificado Ese hilo Y quedó así ¿Ve? Con ese color Al tenerlo Con Remolacha Ese es un Algodón Es un hilo de algodón Y quedó De esa manera Vean Y finalmente El hilo blanco Hilo Fantasía Blanco Vean Quedó Con ese color Tomó bien Yo pensé Que no iba a tomar bien Porque también Tenía algo de seda Por ahí En los nuditos Que tienen Vean Esos nuditos Ahí es seda Entonces yo Creí que no iba a quedar No iba a tomar Pero tomó bien todo Incluso los nuditos Vean Ahí están los nuditos Esos acá Todos tienen el color Y Bien Bien Firmes Vean Bueno gente Entonces Resultado Y ahora vamos a ver Que podemos tejer Con ese hilo Y esa lana solita Tejidas Con remolacha Bueno Lo veremos Gente vamos a tejer Ahora con el hilo Tenido Vamos Yo acá he cubierto Ese aro Con una totora O trapillo Como dice en España Vamos a necesitar Tijera Vamos a necesitar Un marcador Para eso Porque vamos a marcar Por aquí Cuatro puntos ¿Tá gente? Y El hilo Que hemos tenido Con En ese caso Con remolacha ¿Verdad? Listo Y vamos a tejer ¿Qué tal si tejemos Con el punto 31? Me parece que va a quedar Bien bonito El punto que inventé yo Sin querer Sin querer queriendo Como dice el chavo Gente Vamos a marcar Cuatro puntos Aquí en el En el aro Y vamos a empezar A tejer El punto Para mí Más sencillo Lo que hay ¿Dónde está La otra? Acá Aquí La otra marca Es difícil ver Porque el color Es medio Vamos a empezar Primero con el verde Que lo tenemos Y quedó con ese color La lana ¿La gente? ¿A dónde está El otro? A ver Por acá Tiene que estar Yo ya sé Está ahí Sí Está acá Ahí está Y acá Vamos ya Al último puntito Ahí Sobre Uno sobre el otro Vamos a hacer así Finalizamos Y yo voy a hacer Unas cinco o seis Hileras Gente Eso es para rematar Los abrazo Los dos últimos puntos Perdón Al primero Y al último punto Los abrazo Y vamos a seguir tejiendo Así Vamos a hacer Unas seis hileras De cada color Vamos a ver Cómo queda Ese punto treinta y uno Que son tan solo Cuatro puntos Aquí dejo un espacio Entre un punto Y otro Y vamos tejiendo Siempre De esta manera Voy a adelantar Gente Así ustedes No se aburren Voy a hacer Las hileras Y después Cambiamos el color Y seguimos Acá estamos Finalizando Gente Saqué la aguja Porque ya Finalizamos Veis Ya vamos a tener Que cambiar El hilo Así que Ahí saqué Y vean Hemos Tejido Dos Cuatro Seis Hileras ¿Está? Yo voy a Ay no tengo La muy brochecito Bueno Vamos a Seguir ahora Con ese Que también Es gruesito Listo gente Ya estamos Enhebrando aquí Uniendo Unido Al otro Para seguir Tejiendo Y vamos a Seguir De la misma Manera Gente Acá Sería El último Punto De la hilera Que lo Desarmamos Para agregar El otro Color De hilo Y vamos Tejer De la misma Manera El punto 31 Entonces Los voy A Ay Quisiera Que ese Nudito Fuera Para Atrás Ahí está Ahí va Ahí va Para Atrás Ahí está Voy a Dejar Un lugar Del que Quería Gente De esa Manera Vamos Tejiendo La cantidad De hilo Hasta llegar Acá Tejiendo Todo 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 Así ¿Está? Después Con las cosas Cambiamos Aunque El mismo Color No Sería El tipo De Hilo Porque El color Es El mismo Bueno Y así Gente Termino Y regreso Miren Gente Espíen Un ratito No Finalicé Todavía Pero Acá Estoy Tejiendo Me Falta Esa Partecita Y Estoy Tejiendo De esa Manera Pasando Adentro Del Aro Haciendo La Excursiva Grande 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 Acá Dejando Un Espacio Ahí Ven Ahí Está Vamos Al Ahí Acomodamos El Hilo Ahí Ahí Ven Así Ya Falta Poco Para Finalizar Ese Tejido Está Quedando Precioso Gente A A Mi Me Encanta El Efecto Que Da Ese Tenido Acá Ven Ven Una Especie De Batik Mire Gente Así Ha Quedado El Tejido Ven Bien Bien Bonito Quedó A mí Me Encanta Como Queda Ven Miren Bueno Ya Veré Como Lo Adorno Y Eso Pero Hasta Acá Llegamos Era Como Tenir El Hilo O La Lana Y Ver Como Queda Tejido Como Queda El Punto Con Ese Hilo Tenido Tenido Y Tejido Tejido Y Tenido Chao Gente Sigan Todos Muy Bien Les Les Deseo Lo De Lo Mejor De Des Deseo